La candidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, presumió estar al menos 20 puntos arriba del segundo lugar, a escasos 25 días de las elecciones del próximo 2 de junio. Cuestionada en conferencia de prensa realizada en Veracruz sobre los resultados del simulacro de votación realizado entre universitarios que ganó, destacó que el desplome de Xochitl Galvez, su oponente del PAN PRI y PRD, y que Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, ya la haya rebasado. Ayer se hizo un simulacro de votación en muchísimas universidades del país y el resultado es más del 60% para nosotros. Y lo que llama la atención también es que el candidato Maínez quedó en segundo lugar y la candidata del PRI se va al tercer lugar. Entonces, vamos bien. Aseguró que hay mucho odio entre quienes forman parte de la oposición y que están muy enojados, la verdad.